9 por 9, características diferentes, pero como yo le dije, hay que buscar algo. Sí, está bien lo que hace Nacional, busca un cambio, no se lo haga usted y seguimos. Vamos a ver, se viene el defensor, se entra en el área, está Balboa, mirá Balboa, querido, por favor. Ay, Balboa, querido. El viejo y querido, ¿para qué te traje? Ahora se viene Nacional, ataca Nacional, se viene la contra, atacan 4, defiende 3, la cruza Cándido, puestad, le viene quedando el Puma, se mete el Puma, está, Fagundes, cruzada, rebotó. Gol, el colo, Gol, Ramírez, 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 Colorado, la 11, pipum, pam, leña para el carbón. Lo malogró el defensor, pifió la pelota Balboa y una contra monumental de Fagundes que la jugó la derecha, como tromba, subió esa bala, Junta Rodríguez, la jugaron al medio, el remate que le quedó a Fagundes rebotó y estaba él, Colorado, el 11, estamos, chelo, colo, Nacional 1, defensor Rosero, pim, pum, pam, leña para el carbón. ¡Fútbol Centenario! Le bastaron unos segundos nada más al Colo Ramírez para poder meter el gol. Recién había entrado, le quedó la pelota perfecta para definir, nada va a ser para el arquero Rossi, que se pone a ganar Nacional en una contra, en donde el jugador Adrián Balboa, pifia, no le puede pegar en una clara para el defensor. La contra perfecta, el pase perfecto de José Luis Rodríguez, el pase también muy bueno de Zavala, pasa a ganar Nacional, pasa a, bueno, a dominar el partido en el resultado, el Colo Ramírez está más vivo que nunca. Y a eso fue a buscar Nacional, ¿no? Un goleador y apareció Ramírez, en el momento justo cuando Nacional no sabía por dónde entrar, sacó al goleador Gigliotti, entró Ramírez, la primera que tocó la mandó a guardar, y Nacional gana 1 a 0, y gana bien.